Sorpresivamente, en medio de la tarde y noche del día sábado, cambios de gabinete. Ni el kirchnerismo hizo tanto, terrible. Bueno, hubo que salir corriendo y averiguar secretitos. Dante Sica, casi casi un pedido de la Unión Industrial Argentina. Buscaron a un industrialista y fue una recomendación. En realidad Dante Sica ya venía haciendo muchos trabajos de sectores productivos para Pancho Cabrera, con lo cual Pancho Cabrera es como que él mismo eligió a su sucesor. Pancho Cabrera se va al vice. La verdad, premio dorado para un funcionario espantoso. Realmente fue muy malo como ministro de la Modernización en la Ciudad y fue muy malo como ministro de la Producción en la Unión Nacional, pero ahora va a poder ser muy malo de más en el vice. Es una cosa terrible, pero es amigo de Mauricio Macri. Y Mauricio Macri es como Messi. Se rodea de los amigos, no se rodea de los buenos. Por el otro lado, Javier Iguazel. El gobierno quería cambiar Loranguren, ya no podía soportar las presiones radicales, ya no podía soportar las presiones que tenía de sus propios aliados, Elisa Carrió. La opinión pública era espantosa, la imagen negativa. Pagó el costo de hacer los aumentos de tarifas. Contrató una consultora, la jefatura de gabinete, para que extrajera candidatos. Por el otro lado, el Ministerio de Finanzas le encargaron que busque otro. Había elegido una persona, iban a tener el día martes una reunión definitoria. ¿Qué terminó haciendo? Simple y sencillamente, el presidente de la Nación le gustó Iguazel porque se sacó muchas fotos en muchos actos de muchas rutas. Y lo que quiere justamente Mauricio Macri es que de acá a las elecciones próximas haya muchas fotos en muchos actos, en muchas empresas energéticas, donde pueda haber muchas inversiones. Buscó alguien que haga, sea político y tenga buena imagen. Así que la búsqueda que hubo encontrado, el especialista que estaba contratado se iba a llamar y que ya te había presentado un plan de medidas, se lo pasaron a Iguazel, y ahora vemos qué pasa. Una mujer fue elegida para Vialidad Nacional. El gobierno no aprovecha esto como imagen. ¿Cuándo juran el próximo día jueves? ¿Sabe qué significa eso? Que en los próximos días vamos a entrenarnos de más cambios en el gabinete. Aunque lo nieguen algunos voceros del oficialismo. Osoby, el próximo día. Gracias.